Música ¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver un pequeño paseillo. Vengo aquí de hacer unas chambillas. Ya saben, aquí en San Andrés Choluda. Vamos a tomar el periférico y vamos hasta Hidotsimo. Vamos a ver qué tal nos trata porque el tráfico estaba medio pesadón. Y pues a ver, vamos a ver qué transita con sus venitas porque el tráfico está medio pesado. Hay que tener cuidado, ya aquí en este periférico muchos hermanos bikers han perdido la vida desafortunadamente porque no respetan los condenados. Amigos que vienen en sus vehículos. Y pues también la culpa en cierta medida es que nuestros queridos brothers no usan equipo de protección. Y bueno, aquí nuestro amigo de Rapid, pues ahí va con su equipo y va con todo, ¿ah? Pero, pues a cada rato se topa uno con chavos que van sin su casco. O no más van con una playerita. Y no, tan sacanijo. Dicen que les da calor, ¿sí? Me refiero que me dé calor a estar frío, brother. No, no, no. Y bueno, eso soy yo, ¿verdad? No sé. Los chavos que hoy piensan que son de plástico, comen ligas, no sé. No sé, no sé. Y pues bueno, aquí vamos, este, llegando a un puente que nos conecta con el boulevard de las Carmelitas. Y, pues sí, este boulevard de las Carmelitas, la verdad, me sorprendió la última vez que lo recorrí. Porque sí, está muy, muy, muy rápido. Hay pocos semáforos, la realidad. Y te lleva hasta el sur, hasta las últimas colonias, allá hasta atrás, hasta el fondo, casi por asumir las últimas colonias de Puebla. Muy, muy bien, ¿eh? Está bien hechicito. Y, pues, hay que usarlo, está bien. Y, bueno, de repente, pues ya lo pasamos, obviamente, hace ratito. Y, pues, ahorita vamos a ir sobre el periférico. Y, pues, vamos pasando por las secciones que nos van a llevar aquí, allá, a la 11, a la 11 Norte, 11 Sur. Bueno, este es 11 Norte, hacia la izquierda es 11 Sur. Está lejos todavía 11 Sur, pero, bueno. Aquí están San Ramón, Castillota, Independencia. Todas estas colonias donde, pues, eran lo último. Dice, ¿a dónde vives? En San Ramón, cuarta sección. No, de lejísimos. No, San Ramón ya está cerquita. No es nada. Y luego, pues, aquí les pusieron el Hospital General. Y también les hicieron una plazita donde, pues, está, está chido, ¿eh? Hay un San, por aquí está lo vamos a pasar. De hecho, tienen varias cositas aquí interesantes. O sea, un Home Depot, aquí está, miren. No es comercial, ya saben, es mención nada más. Entonces, vengan aquí, estas plazas. También, bueno, para todos los que viven por aquí cerca. Pues, la neta, sí, puedes encontrar muchas cosas que luego hacen falta en casa. Y vuelvo a repetir, aquí, andar en moto, pues, si, o andas a las vivas, o andas a las vivas. Porque, sí, está, está un poquito complicadón aquí el tráfico. Sobre todo porque, pues, la gente que no es de Ciudad de Puebla, no respeta los señalamientos de velocidad. Y aquí le agarran a 120, 140, cuando aquí, pues, para nosotros que vivimos en Puebla, no podemos rebasar los 90 kilómetros por hora. Porque, además, hay fotomulta. Entonces, ¿para qué quieren? Uno, no van a más de 90 kilómetros por hora. Y los que no son de aquí, hijo, la agarran como autopista. Y, pues, obviamente, pues, uno ya conoce aquí dónde están las cámaras. Y, pues, en momentos, si le pueden meter a 100, 110, pues, no, no, también no hay que abusar, ¿verdad? Pero, le digo, ese es el problemilla que tenemos con nuestros amigos visitantes a la ciudad. Aunque vean los letreros, que dicen que son 90 kilómetros por hora o como máximo. No, le meten el cañón, el cañón. Por eso es que hay muchos accidentes. Lo causan más que nada la gente que viene de fuera. Y, sí, alguno que otro amigo poblano, que, pues, le quiere jugar al Mad Max con sus carritos o con sus motos. Y, como le digo, aquí, pues, no vamos a más de 90, aunque parezca que vamos más rápido, pero, no, no vamos a más de 90. Y, pues, es una vialidad rápida. Como se dan cuenta, pues, ahí hay ese manchón negro que se ve continuo, pues, es de los vehículos que van tirando aceite. Y, pues, ya saben que eso es peligroso. Porque, pues, no sé, vamos en dos ruedas y un derrapón y va, va. Aquí voy exactamente en medio. Ya me hice un ladito. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque, pues, de momento hay que cuidar ahí el carril para rebasar o para dejar que te rebasen. O para cambiar de carril, tal cual, como debe de ser. Eso que me dijo. Mínimo va como a 120, ¿eh? Yo voy a 90. Bien, adiós. Y, bueno, aquí hasta el fondo vemos ya la parte de San Francisco, Tóquimehuacán. Ahí, al fondo se ve las casitas. Es parte de la Junta Auxiliar. Mira, nada más. ¿Eh? Les digo. Ah, mira, hijos. Eh, tenían de tener mucha lana. La última, la última, la última multa que me pusieron por exceso de velocidad, iba yo a, iba yo a más o menos como a 92 kilómetros. Cuando es 90 y pagué, creo que, 800 pesos. Porque, pues, aquí, dependiendo de la velocidad que rebase ese límite o que va, o dependiendo de cuántos kilómetros sean de más el límite de velocidad, pues es como se ejecutan. Bueno, aquí ya vamos a entrar a, hacia lo que es la prolongación de la 24, el puesto de izquierda. Digo, la realidad es que, este señor, que hizo esta, esta es la realidad, la pensó, le quedaron bien, están muy rápidas. Como se dan cuenta, no he hecho ningún corte, como normalmente lo hago cuando me traslado. Ya, ya llegamos, desde la región de, o la zona de Angelópolis, ahí por Sonata, por la caseta de salida a, a tu disco, hasta lo que es esta, que es la prolongación de la 24. Si son, yo le calculo unos 12, 13 kilómetros, y ve, nos recorremos en qué, 5 minutos, realmente 7, no sé, rápido, fue rápido. Entonces, esta realidad, pues sí, si nos ayuda a los poblanos. Y bueno, aquí es donde se hace el nudo, donde se hace el tráfico, y aquí es donde sí ya empezamos a cortar. Por cierto, brothers, si les gustan los videos que hago, si les gustan, denle like, no sean gachos. Si no les gusta, bueno, dislike. Pero, suscríbanse, no sean gachos, suscríbanse porque, ya saben. Como siempre les digo, tenemos muchas vistas, pocos suscriptores, échenme la mano, no sean gachos. Ya saben que, esto de hacer videos, no es cualquier cosa. Yo sé que no subo videos muy seguidos, porque, pues bueno, hay que, hay que cambiar, ¿verdad? Hay que hacer otras cosas, y pues por favor, denle ahí, suscribir, ah, por cierto, después de esta, esta grabación, y ahí donde traigo mi celular, se me rompió, bueno, se desbarató el cierre. Entonces, pues ya no puedo guardar mi celular, ahí, mejor terminé quitando el, el cell case, vamos a llamarle así. Y, pues, la cosa es tan negra que, esa, esa, mera, se me rompió, digo, después de este video, ya saben que los evito en casa. Y, pues, bueno, el próximo vamos a andar ya sin, sin cómo poder llevar a la vista el celular. Pero sobre todo porque ya nos usa el GPS, y hay que andar de checando. Y, pues, para eso, pues, obviamente, pues, me tengo que parar, ¿no? Y, pues, checar, sacar el celular, y, 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 así, como, poniéndole a un costado donde lo puedo uno ver, pues, es más fácil. Nada más vamos siguiendo la ruta. Y, bueno, aquí es, pues ya, Hidotzingo como tal. Y, amigo, siempre se hace el caos aquí, este, este cruce, hijo, no, 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 no. Siempre está de apeso, o sea, siempre está congestionado, siempre está lleno de combis, siempre está lleno de vehículos. Y, mínimo, te revientas aquí unos dos o tres minutos. Mínimo, mínimo, mínimo. Y, bueno, hay que aprovechar, entonces, el tiempecito aquí, que, estar bajo el sol. Pues, sí, yo, con la chamarra y con toda, voy, 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 aguanten. Pues, sí, 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 se acoloró uno. En el momento, ven, que me quedo callado y no hablo. Porque, pues, además de que se edita lo que voy diciendo, pues, voy haciendo algunas pausillas ahí. Porque tengo que estar viendo el retrovisor, sobre todo en esta zona donde, pues, está, se está, se está construyendo, vamos a hacer de gasolina rápidamente. Un break aquí rapidísimo, vamos a hacer de gasolina. Ya sabes, siempre hay que verificar que esto sea a velocidad lenta, porque no haga tantas espumas, no se llene de puro aire. Pero, aunque, bueno, la moto es diferente, porque tú estás viendo ahí el tanque y sabes exactamente hasta dónde llega, ¿no? Para que no te roben. Y, pues, si la moto le caben 18 litros, pues, no te pueden cobrar más. Ahorita, ya, por ejemplo, le eché 9. A ver, hay que ver. Arriba. Suscríbanse, chavos. Activen las notificaciones de la campanita para cuando suba yo otro video, pues, se enteren y les avise YouTube. Aunque luego, no sé cómo le hacen, pero bueno, pues, ellos manejan de YouTube y desactivan las campanitas, las notificaciones. Y, pues, vámonos, chavos. Bueno, aquí ya pasamos el nudo que se hace y aquí va a ser más fácil salir. Y, pues, vámonos. Cuálmelo es. Híjole, no sé, de veras, no sé cómo. Estos, estos, estos. Esta potencia que me ha entregado la moto en un arrancón, la verdad, me sorprende, eh. Digo, es una 650. La marca, ya saben que es F-Moto. Me salió de la meta, me salió muy, 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 muy buena. Buena máquina, buena máquina. Y, pues, estamos viendo, a ver, por ahí, el venderla porque queremos ya subir de cilindrada. Pero, pues, también hay que ver el recurso, porque, pues, ahorita no las regalan, ¿verdad? Hay que ver, hay que juntar, hay que juntar. Tenemos que para el siguiente año ya podamos subir de 650, cuando menos a 850, 900, o si nos alcanza hasta 1200 centímetros cúbicos. Y, pues, chavos, hemos llegado aquí a Jituxingo. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por estar conmigo una vez más. Gracias por ver el video. Y, pues, ya saben, como siempre, pórtense mal, cuídense bien, nieguen todo, suscríbanse, por favor. Les mando un abrazo, usen su equipo de protección personal y nos estamos viendo en el siguiente video. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.